Hace unas horas, personal de la Unidad Municipal de Protección Civil a cargo de Francisco Lira Soto atendieron este incendio de pastizales que desafortunadamente alcanzó árboles frutales como mangos y palmeras de cocotero. Este incendio se registró ahí cerca de la carretera federal Acapulcos y Guatanejo en el tramo del libramiento de Nusco. Las causas, pues, no supieron, pero desafortunadamente esta situación ha sido una constante. Muchas veces las personas, pues, pretenden preparar sus tierras, pero se les sale de control. Estuvieron apoyados ahí, bueno, con la situación de la vialidad por policía estatal. Y bueno, ahí Francisco Lira Soto, que lo vemos en las fotografías, junto a su personal estuvieron chambeándole duro, como acostumbran a hacerlo, para sofocar este incendio, que vuelvo a repetir, si hubo movilizaciones para que inmediatamente con estas mangueras o esta camioneta cisterna pudieran o pudieron sofocarlo.